Bien, estamos acá con Tomás Montani Roca luego de la victoria que tuvo Racing, la sexta de Racing, frente a su similar arsenal. Bueno, preguntarte cómo viste el partido en líneas generales, tanto en lo colectivo y en lo personal. No, bueno, veníamos trabajando sobre este tema que no veníamos ganando y, bueno, hoy se pudo levantar y espero seguir una racha positiva. En lo colectivo el equipo está semana tras semana luchando por esto, por querer ganar, que es lo que nos ayuda a nosotros. En lo individual, bien, un partido aceptable. Se notó, bueno, lo que decías, que si bien el equipo por ahí, si bien el tema del resultado no es lo que más importa, pero no se veía tal vez un buen funcionamiento y mucho menos resultados con el tema de Nacho González. Hoy día se ve un poco mejor de trabajo, un poco más de compromiso en general y se pudo resaltar un par de individualidades. ¿Cómo notaste esto? No, bueno, el tema técnico es un tema aparte y, no, no, el equipo está trabajando bien, está trabajando duro para poder hacer las cosas bien y revertir esta historia que se estuvo teniendo hasta el día de hoy. ¿Nos complicó un poquito el juego de Arsenal? Que a veces apostó al pelotazo, a veces apostó a presión un poquito fuerte, un poco de juego brusco, ¿o no? Lo veníamos hablando la semana, que iba a ser un rival duro, físico, de pelotazos, pero, bueno, a estos partidos tenés que estar atento a los 90 minutos, un descuido, un pelotazo, se terminan cobrando caro. En lo personal, ¿cómo te ves de cara a lo que queda del año, de la Copa de Campeonato, por ahí ascender de categoría, quién sabe entrenar con reserva, ¿cómo lo tomás? ¿Con calma, en paz, algún objetivo? No, bueno, esto es día a día, ¿no? El trabajo que tengo que confiar en mí mismo. Y, bueno, si toca, toca y a dar lo mejor para cumplir el sueño que tengo. Ahí en la media cancha se te incorporó este compañero Juan Manuel Sánchez de León. ¿Cómo te sentís con él? ¿Charlás con él, hablás? ¿Vos te quedás a la marca, él se va un poco más arriba, al revés? No, bueno, somos jugadores casi de la característica parecida, pero eso lo vamos alternando, como va quedando la jugada del lado que viene. Y, no, la verdad que tengo un muy buen trato con Manu, nos habíamos enfrentado el jugador en gimnasia, y, bueno, no, no, la verdad que me siento muy cómodo con él. Bien, bueno, cierro con esta. En el caso del que te toque debutar, aunque falta mucho, y es el sueño de todas las personas, ¿te puedes imaginar algún escenario, tal vez, en el que puedas debutar? Y, a mí no le gustaría debutar con el cilindro lleno. Eso es un sueño. ¿Algún rival en especial a quien quieras enfrentar? Y, a los más grandes, qué sé yo, los que están en el ranking de los más grandes de la Argentina, Boca, River, San Lorenzo, esos rivales son lindos de enfrentar. Una más, ¿tu familia cómo lo toma? ¿Te apoya? ¿Está siempre acá? ¿Viene a verte? ¿Contenta? No, la verdad que en eso no puedo decir nada. Destaco que están acá en cada momento, acá, tanto en lo futbolístico como en lo personal, también en tema colegio, salud, están siempre muy presentes. Le agradezco mucho a ellos esto. ¿Novia por ahora no, no? No, no, no. Eso.